¡Buenas tardes! Afrontamos el partido con las ganas de ganar, con la necesidad de ganar, porque venimos de una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria y pasamos de hacer una dinámica muy positiva a otra dinámica en la que necesitamos una victoria cuanto antes, por lo tanto no puede pasar ya de este domingo y queremos ganar para volver a meternos en la zona alta de la clasificación y así afrontamos el partido. Yo creo que es importante empezar a ganar en casa, ¿no? Volvemos, yo creo que es un tema de un poquito de las últimas semanas, de ganar a la gana, pero es importante en casa y en un lado... Sí, está claro. Yo soy de los que piensan que los objetivos se cumplen con los partidos de casa, en los partidos como local. En ese sentido, solamente hemos ganado un partido, el resto fueron empates y por eso te digo que necesitamos ganar ese siguiente partido contra el Nastic. Cierto es que en casa hemos recibido rivales importantes, pero no es disculpa, necesitamos cada partido que juguemos en casa sumar los tres puntos y ir cumpliendo los objetivos que tenemos marcados. Y todo pasa por ser muy fuerte en casa, porque como visitante sabes que es más difícil, que te cuesta más ganar los partidos, aunque nosotros realmente nos está resultando más sencillo, pero tenemos claro que cumplir el primer objetivo, que es la salvación, pasa por hacerse muy fuerte en tu propio estadio. Buenas tardes. Buenas tardes. Rony y Tomás, afortunadamente, se pueden aportar con ellos. Villapalos, también recuperamos Villapalos y tenemos a alguno ahí en duda de si lo podemos recuperar, pero de cara al partido vamos con más jugadores de los que teníamos el otro día en Valdebeba. Sí, el otro día era una situación difícil porque si se daba que nos poníamos por delante en el marcador y teníamos más posibilidades de cambio, pero si se daba la situación que se dio de tener que cambiar jugadores de ataque para intentar tener más presencia en el campo rival, en ese sentido estábamos más limitados. Y bueno, se dio la situación que no queríamos y no pudimos hacer muchos cambios. Miraba para el banquillo y solo tenía defensas, o sea, que íbamos perdiendo. Entonces, de ahí que solamente hiciéramos dos cambios, me parece que entraron Campaña y Ferni y no agotáramos los cinco cambios que se pueden hacer. Bueno, es una muy buena plantilla, un equipo muy compacto, un equipo que busca mucho el juego por fuera y los centros laterales, con una referencia que viene jugando ahora que es Pablo, pero que tiene otros dos jugadores que son de un perfil parecido, como es Edgar y Pedro. Y un equipo que puede jugar con dos puntas, que puede jugar 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-1-1. Bueno, tiene muchas variantes que pueden utilizar y un equipo que tiene gente con experiencia en la categoría y un equipo difícil de batir porque es un equipo sólido y compacto. Bueno, de hecho, que hasta si no hay regulares, pero si un poco no acaban de estar arriba del todo, pero si están ahí y son muy buen equipo, como dice usted, imagino que, bueno, pues ya va a hacer, ¿no? No, para nosotros... Sí, es muy buen equipo. Sí, es muy buen equipo. Es uno de los favoritos de la categoría. No, pero es un equipo muy fuerte en su estadio. Todo habían sido victorias menos el empate del otro día contra Ucan. Como casi todos los equipos es más débil como visitante, pero es que eso no solamente son ellos, sino que creo que somos todos los equipos de la categoría, que cuesta más sacar los partidos de fuera. Pero es un equipo difícil de batir, que encaja poco, que concede poco al rival y de ahí que tengamos que afrontar el partido pensando en no cometer ningún error que nos lo puedan penalizar y deshabiendo de la dificultad que nos va a costar generarles peligro. Somos conscientes de ello. ¿Se tuvo que retirar el entrenamiento o si se ha podido entrenar? Primero como está, el segundo... Bueno, tiene un golpe. ¿Se ha hecho un tema también aparte de los moles? Bueno, a ver. En cuanto al estado físico, tuvo un golpe en el entrenamiento del miércoles. Se tuvo que retirar, pero creemos que no va a tener problema para poder participar. Y en cuanto a los rumores, creo que lo mejor es que lo dejemos tranquilo. Tiene 16 años y no es fácil llevar toda esa carga encima de un día sale un equipo, otro día sale otro. Creo que cuanto más se pueda abstraer de esa situación, será mejor para él. Es muy joven, todos estamos para ayudarle, para arroparle. Y intentaremos que se evada lo máximo posible de toda esa rumorología, que al final son rumores. No son noticias reales, ni mucho menos. Y a mí, evidentemente, me gustaría tenerlo conmigo mucho tiempo, porque me parece un jugador diferencial. Pero también entiendo que es muy atractivo para los equipos, porque es un jugador que tiene 16 años, que tiene un futuro por delante muy grande y será difícil el que podamos retenerle mucho tiempo. Pero cuanto más tiempo esté aquí, para mí, como entrenador, es una noticia positiva. Mucho humor, ¿no te ha hablado de él? Sí, al final es una situación, ya te digo que para él tiene que ser difícil de manejarla, porque es muy joven. Si tuviera 25 años, 28 años, pues ya se manejaría de otra situación. Pero partir de la nada al todo es un camino complicado si no tienes la cabeza bien amueblada. Yo creo que él la tiene, que su familia también está ayudándole, los representantes, el club, todos le están ayudando e intentar que esté lo más centrado en lo que es estrictamente deportivo y que siga dando el rendimiento que nos está dando. Bueno, eso ya no lo sé. Ah, bueno, pensé que lo decías por los rumores y todo eso, pero ya te digo que él está muy centrado en el equipo, en intentar ayudar, en intentar hacerlo lo mejor posible y lo demás ya se verá, pero que entre todos tenemos que ayudarle, eso lo tengo claro, porque es que es muy joven, es que tiene 16 años. Te pregunto por el sorteo de Copa de ayer, Unionistas, ¿ha trabajado con el equipo de Copa de ayer? Sí, Unionistas, un equipo que ha tenido un comienzo de liga muy bueno. Ya el año pasado hicieron una muy buena campaña, estuvieron a punto de llegar al playoff y en la última jornada se quedaron fuera. Y en cuanto al sorteo teníamos una cosa clara, que queríamos jugar como locales, porque si no sabíamos que posiblemente tendría que ser un viaje largo, vamos a venir de Murcia el domingo con muchas horas de autobús, y entonces queríamos que fuera el partido en casa, en ese sentido tuvimos suerte y luego no queríamos que fuera un rival de nuestro grupo, porque preferíamos jugar contra un rival de otro grupo y en ese sentido también salimos favorecidos, pero bueno, el rival sí que es un rival de entidad que tendremos que empezar a analizarlo desde ya para cuando nos toque jugar en la Copa. Aunque todavía queda lo más importante el partido de domingo, pero bueno, el equipo, curiosamente, como usted, con cuatro competencias, no sé si los conoces un poco mejor. Sí, sí, a uno incluso lo entrené, a Edu Cortina no tanto, pero a Héctor lo tuve dos temporadas, está también Pablo Espina, está el entrenador Dani Mori, que es asturiano también, a pesar de que hizo casi toda su carrera fuera de Asturias, pero sí, me enfrenté a él cuando yo estaba en el Racing y él estaba en la gimnástica de Torre la Vega, bueno, sí, tenemos cierta relación y bueno, sí, nos conocemos, pero realmente no les vi jugar ningún partido, no te puedo hablar de ellos, sí podría hablarte de algún jugador individual, pero no colectivamente, porque no les he visto, ahora empezaremos a verles y analizarles tanto el partido que van a jugar contra el Badajoz como el siguiente que lo juegan en Santander y a partir de ahí, pues, sabremos un poco más de ellos. El enfrentamiento de Copa ha traído, o sea, ha traído a los chavos, casi sin querer, el nombre de Álvaro Romero, por su vinculación y por la salida este verano, del unionista, no sé si lo ha podido hablar con él, cómo se lo ha tomado... No, la verdad que no lo hemos comentado, bueno, me imagino que le hará especial ilusión el partido, al final cuando te enfrentas a tus ex siempre tienes una especial motivación y bueno, esperemos que pueda hacer un buen partido y sobre todo que pasemos la eliminatoria. Sí, porque ahora tenemos el partido del domingo contra el Nasti, vamos a Murcia y luego ya tenemos Copa, tenemos tres partidos seguidos en casa, el de Copa, el de San Luqueño y San Fernando, en caso de pasar la eliminatoria creo que tendríamos otra vez Copa en el partido entre San Fernando y Albacete, bueno, pues, es un mes con exigencia en la que casi más importante que entrenar será el que la gente recupere bien y que llegue en condiciones buenas para los partidos, pero bueno, nosotros siempre lo decimos que vamos partido a partido, ahora mismo vamos a pensar en el Nasti, luego ya pensaremos en Ucán y luego en la Copa, porque de nada te sirve pensar a largo plazo cuando los objetivos hay que ir cumpliéndolos semana a semana. ¡Gracias!